Con este tipo de quimera van a ser utilizados de manera negativa y que en definitiva van a afectar los intereses del pueblo dominicano. Por eso estamos aquí de pie luchando, porque esa reforma no se realice como pretende el Congreso Nacional. Se quiere imponer al Congreso que no tenga la facultad de promover lo que es la ley que llame a la reforma constitucional. Y eso es una aberración, además de que estos ciudadanos han hecho su instancia motivadas en circunstancias coyunturales y sobre conjeturas, y eso es imposible en un régimen de derecho.